Al escuchar este audio binaural, el cual restablece cualquier tejido y órgano dañado, es una poderosa frecuencia la cual fue preparada durante 6 meses de prueba, y al esperar los resultados, para poder publicarla y recomendarla. Estos resultados son de forma inmediata, la cual regenera la piel, huesos, todos los tejidos del cuerpo y toda la red de nervios de nuestro organismo. Es muy importante que al momento de estar escuchando esta frecuencia, atraigas a tu mente ese sector de tu organismo el cual deseas regenerar. Ponte cómodo o cómoda y disfruta de esta poderosa frecuencia por 21 días. La recenação es la que se trata de la crema 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 de la crema. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video